Colo Colo, campeón en la quiebra. Corría el año 2001 y Colo Colo se encontraba en una profunda crisis económica, con deudas millonarias a jugadores, funcionarios del club y otras entidades, donde llegaría a su punto crítico el 23 de enero del 2002, cuando se declara la quiebra del club. Bajo estas circunstancias, un grupo de jóvenes jugadores, muchos de ellos salidos de la cantera de Colo Colo y comandados por Marcelo Barchichotto y Marcelo Espina, tuvieron que salir a afrontar esta difícil situación en cancha. Un año donde no solo tenían que jugarse los partidos del torneo, sino que también muchos amistosos para poder pagar deudas y sueldos de los jugadores. Colo Colo en el primer semestre llega a semifinales, pero cae derrotado frente a Rangers. Tendrían su revancha el 22 de diciembre del año 2002. Frente a Universidad Católica, Colo Colo se corona campeón del torneo de clausura, ganando 2-0 en el Estadio Monumental y 3-2 en el Estadio Nacional, bajando la estrella 23 y campeonato de la quiebra.